Y su folclor y amabilidad sincera Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol Un mofongo, pecao, frito Y todo nuestro sabor Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol Su cultura, personajes, leyendas y tradición Dale pa' los rincones Hay que bella nuestra tierra Dale pa' los rincones Sus sabores y sus palmeras Dale pa' los rincones Conociendo gente buena Dale pa' los rincones Salgamos a disfrutar Dale pa' los rincones Ven y vive todo lo que llevamos dentro Dale pa' Monseñor Novel 12 y 13 de noviembre Turismo en cada rincon Agregados y hormigones Sánchez Ha estado contribuyendo al desarrollo de nuestra zona por 20 años Ofreciendo materiales de primera calidad Y excelente servicio para nuestros clientes Nuestros agregados son procesados y lavados con agua adulte sin contaminación salina Garantizando la calidad para evitar daños futuros a los vehículos de transporte Y las estructuras de construcción donde se utilicen Agregados y hormigones Sánchez Estamos ubicado en el kilómetro 3 y medio, carretera Sánchez-Nahua Para estas y otras informaciones comuníquese con nosotros a los teléfonos 809-399-3441 o 849-879-7496 Agregados y hormigones Sánchez Comprometido con el desarrollo sostenible y el medio ambiente Sánchez es un pueblo limpio Con una alcaldía que trabaja día a día Para que los municipios se sientan orgullosos de tener Una ciudad alumbrada, segura y señalizada Una alcaldía cercana a las necesidades de la gente Ordenamiento del tránsito Mantenimiento de las áreas públicas Construcción y mantenimiento de caminos rurales Construcción y conservación de aceras Contenes y caminos vecinales Recuerda que Sánchez es de todos No obstaculices el tránsito Mantengamos la higiene No tires basura Solo el trabajo engrandece Inocencio de Jesús Calcaño Chaván, el alcalde de todos La República Dominicana Había perdido la confianza en nuestras instituciones Por los dominicanos y dominicanas Esta administración Ha asumido el compromiso de abrir las puertas De la transparencia De la integridad Y del control Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana Ha implementado nuevos controles Para llevar eficiencia Y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana El censo es una oportunidad para conocer el presente Y construir nuestro futuro Saber cuántos somos Y qué podemos lograr juntos Cómo somos Y qué nos hace únicos Dónde vivimos Quienes no cambiaríamos República Dominicana Por nada Y cómo vivimos Y hacia dónde queremos llegar Tú eres una pieza clave Para responder todas estas preguntas Sé parte Participa del primer censo tecnológico De la República Dominicana Para entender qué necesitamos Y diseñar políticas públicas Que mejoren nuestra calidad de vida Sé parte Participa del censo Me hice A Pueblo Golpe Bailarín Mi sueño Era tener mi escuela De baile Para dar clases de bélidad Y zumba Cuando entró la pandemia Los trabajos estaban difíciles Trabajaba en una compañía de limpieza Yo aprendí a lavar colchones Piso Alfombra Por la pandemia La quitaron la empresa Y me quedé aquí en la casa Mi casa era de madera Tenía calcón Cuando llovía Se mojaba todo El limpie Vino Y me ayudaron A construir mi casita Mi vida cambió Cuando arreglaron mi casita Porque no se moja En República Dominicana Los sueños Se hacen realidad Tocando puertas El hotel Más antiguo De la ciudad Tiene su historia El hotel Restaurante Los platos Nacionales E internacionales Usted lo consigue ahí Pero también El confort Para usted Descansar En un buen Fin de semana Debe de visitar Este lugar Especial Hotel Restaurante Chino En Samaná Haz個 Con Soy D Chico наб No Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Seguridad a la hora de hacer tus jugadas. Pues claro que sí, eso es lo que estoy buscando. Ven confiado, ven seguro, ven a Banca Eric. Una red de bancas diseminadas en toda la provincia. Bancas que garantizan tus pagos al instante. Números saliendo y pagando. Bancas Eric, somos parte de usted. Siga jugando donde la suerte está segura. Banca Eric. Ah, y a la hora de hacer sus jugadas, les deseamos mucha suerte. Banca Eric, su banca. Cada rincón te espera, con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega, te recibe lo mejor, de su magia y su folclor, y amabilidad sincera. Dale pa' los rincónes, donde te espera un gran sol, un mofongo, un peca, un frito, y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincónes, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, selletas sin tradición. Dale pa' los rincónes, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincónes, sus sabores y su palmera. Dale pa' los rincónes, conociendo gente buena. Dale pa' los rincónes, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincónes, ven y vive todo lo que llevamos dentro. Dale pa' Monseñor Noel, doce y trece de noviembre, turismo en cada rincón. Agregados y hormigones Sánchez, ha estado contribuyendo al desarrollo de nuestra zona por veinte años, ofreciendo materiales de primera calidad, y excelente servicio para nuestros clientes. Nuestros agregados son procesados y lavados con agua dulce, sin contaminación salina, garantizando la calidad para evitar daños futuros a los vehículos de transporte y las estructuras de construcción donde se utilicen. Agregados y hormigones Sánchez. Estamos ubicado en el kilómetro tres y medio, carretera Sánchez-Nahua. Para estas y otras informaciones, comuníquese con nosotros a los teléfonos 809-399-3441 o 849-879-7496. Agregados y hormigones Sánchez, comprometido con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Sánchez es un pueblo limpio, con una alcaldía que trabaja día a día para que los municipios se sientan orgullosos de tener una ciudad alumbrada, segura y señalizada. Una alcaldía cercana a las necesidades de la gente, ordenamiento del tránsito, mantenimiento de las áreas públicas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales. Recuerda que Sánchez es de todos, no obstaculices el tránsito, mantengamos la higiene, no tires basura, solo el trabajo engrandece. Inocencio de Jesús Calcaño, Chaván, el alcalde de todos. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos. Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana. Para entender qué necesitamos. Y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Cada rincón te espera. Con la sonrisa del sol. Con su ritmo y su sabor. Con historias verdaderas. A cada lugar que llegas. Te recibe lo mejor. De su magia y su folclor. Y amabilidad sincera. Que quisqueye es la más bella. De orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos. Salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto. Y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. Su cultura, personajes, leyendas y tradición. Me hice a Pueblo Golpe bailarín. Mi sueño era tener mi escuela de baile para dar clases de belly dance y zumba. Cuando entró la pandemia los trabajos estaban difíciles. Trabajaba en una compañía de limpieza. Yo aprendí a lavar colchones, piso, alfombras. Por la pandemia la quitaron la empresa. Y me quedé aquí en la casa. Mi casa era de madera. Tenía calcón. Cuando llovía se mojaba todo. El INV vino y me ayudaron a construir mi casita. Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita. Porque no se moja. En República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas. Música 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 Bien, buenas noches amables televidentes. de Conclusiones News, era por aquí, me iba por acá, vamos por aquí entonces ¡ay! ¡ay! ¡buenas noches amables televidentes de Conclusiones News! Felizmente estamos nueva vez aquí para darle un programa de calidad, un programa ameno, informativo relajante, ¿verdad que sí? porque hay que estar relajado así que ya lo saben todo, es un compromiso que a diarios tenemos ustedes y nosotros para traerles las informaciones gracias a la plataforma de Telenor, Canal 3 35 y 335, sabiendo ustedes que nuestro lema es la súper, súper tranquilidad de tener el encuentro de la verdad con el deber, en la Suprema Corte de la Comunicación en Samaná, miren agradecido de que ustedes nos presten la atención decisiones porque tenemos la llave de estar en su aposento y en la sala porque llegamos a través de esta señal vamos a darle inicio formalmente a este espacio no obstante pues queremos llevar saludo especial a mi prometida que nos está viendo en Santiago de los Caballeros así que poquito cansada un poquito cansada verdad que sí pero saludo para ti de corazón ha logrado renacer mi vida te lo agradezco vamos a darle inicio formalmente a este espacio miren la verdad que el gobierno de Luis Abenader sigue dando paso firme en cuanto a la el apoyo que le está dando a los diferentes sectores del país esta vez lo está haciendo en la promopime a las pequeñas y medianas empresas de la república dominicana pues ha entregado en el día de hoy 16 mil millones de pesos en préstamos para habilitar reorganizar la economía de esa economía de media que le da acceso a el circulante del diario vivir de la gente que bueno que el presidente de la república pues está haciendo esto para reactivar la economía nacional veamos con estos nuevos comercios suman un total de 16 mil 500 millones en financiamientos los otorgados por el gobierno en lo que va de año así afirmó el presidente Luis Abinader como presidente tengo el gran compromiso con el desarrollo integral de la república porque sé que ellos son el motor y el corazón de la parada productiva que impunsa el verdadero desarrollo de la economía nacional en la entrega de empréstitos realizada en el parque del este con la presencia de unos 2 mil comerciantes se detalló que actualmente el sector aporta el 50% de los empleos directos a nivel nacional hoy les damos un impulso significativo al sistema deportivo de Santo López Oeste a miles de niños y pequeños empresarios en agentes que se han convertido en agentes de desarrollo económico de su lado el ministro de industria y comercio Víctor Bisonó afirmó que continuarán implementando acciones financieras capacitación y asistencia técnica que requieran las MIPIMES para su desarrollo y competitividad porque al lugar de siempre será una prioridad de la gente de trabajo de toda la distancia pública y del presidente Luis Abinader de las tres mil pequeñas empresas favorecidas un 71% beneficia a las mujeres por lo que el presidente Abinader resaltó el esfuerzo de las féminas para garantizar el sustento de sus familias Miren la verdad es que hablar de este tema tan este tema tan espinoso y es de la emigración de los extranjeros que viven en la República Dominicana y que mencionamos más que los otros extranjeros que viven aquí ilegalmente pues son los nacionales haitianos pues que en el negocio diario vivir de las fronteras pues hasta tanto ese flagelo de esa mafia en la frontera no termine no hacemos nada con estarlos recogiendo porque ¿dónde está la mafia? en el centro de recreación de San Cristóbal creo que está eso ahí y es una mafia y gente haciendo dinero lo soltándolo lo llevan lo traen ahora como hay tantos haitianos en la República Dominicana es porque los guardias lo pasan pero vamos a ver esta historia como la presentamos para que ustedes vean el hallante que le hacen las autoridades al pueblo dominicano porque son todos igualitos ahí están todos son los mismos guardias son la misma mafia de todos los gobiernos que están ahí veamos esto desde el pasado lunes las autoridades reforzaron las redadas para detener a ciudadanos con condición migratoria irregular muchos de los cuales han sido trasladados a este centro de acogida en el vacacional de Jaina donde familiares de los detenidos acuden en busca de información los operativos de interdicción en puntos estratégicos de la capital y toda la geografía nacional contra la inmigración irregular continúan de forma masiva lo que ha provocado que los centros de acogida sean abarrotados por extranjeros para contrarrestar el trasiego de extranjeros indocumentados solo en el distrito nacional se han detenido más de mil haitianos ilegales y aunque respeta las políticas migratorias del país el coordinador de la mesa nacional para las migraciones y refugiados considera que la disposición debe ser humanizada entendemos que debe volver la sensatez la armonía porque los inmigrantes que están aquí aportan a la economía las detenciones de la dirección general de migración se desarrollan en sectores de la provincia santo domingo santiago la vega jarabacoa jimaní jajabón pedernales asua y otras en el caso de los extranjeros que son trasladados a este centro vacacional de Jaina en calidad de detenidos se agota un proceso de depuración en el que las autoridades deben determinar la veracidad de sus documentos yo tengo yo tengo hijos de el lunes él salía a trabajar entonces agárralo los niños tengo 17 años no manda pasar la comida no cuando viene nadie no responde no manda pasar la comida y nació aquí mi hijo lo detuvieron el día de ayer en Higüey él vive allá mi hijo tiene un problema para sacar la cédula pero si tiene su hasta de nacimiento y me tiene a mí que está declarado por mí y esta es la hora que yo no he podido pasarle su desayuno ya yo creo que a esta hora ellos viendo que él tiene su documentación de dominicano su hasta por lo menos que eso eso confirma que sí ya ellos por lo menos a esta hora debieron de hacer algo de acuerdo con datos oficiales las autoridades están repatriando un promedio de 20 mil ilegales haitianos cada mes tras el pedido de la organización de las naciones unidas de no deportar a los haitianos a su país de origen por la crisis el presidente Luis Abinader recordó que las políticas migratorias son potestad de cada nación y que la república dominicana es la que ha llevado la mayor carga con Haití la misma vaina el libro le dan para atrás y para adelante y es la misma página que siempre aparece pero nada el gobierno va a tener que hacer lo que tenga que hacer para controlar porque eso no va se va a erradicar eso se va a controlar un poco pero nada mira mientras tanto el comandante en jefe Diamorfa pues afirma que aumentaría lo que es en las regiones fronterizas la seguridad a favor de la soberanía nacional y que esto va a aumentar y ojalá o sea que si Haití tiene una guerra que dure 100 años vamos a tener que traer miren lo que dice que él nació aquí hace 17 años por eso no le da derecho a usted el que nace en cualquier parte del mundo bajo la sombría de lo ilegal no es legal en cualquier país del mundo porque aquí el yus no solamente te da derecho no y el yus sangui no es verdad de lo que dice esa señora miren le decía que el jefe de la defensa el comandante general Diamorfa pues manifiesta que va a seguir implementando la seguridad y que va a aumentar veamos sin efecto el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa dijo que justo hoy sostuvieron una reunión con todos los cuerpos de apoyo a la institución del orden a los fines de prevenir los delitos permanentemente estamos en reunión y mejorando el apoyo a la policía nacional en dicho encuentro acordaron aumentar la logística de apoyo a la uniformada seguir planificando y coordinando y aumentando la cantidad de personal de vehículos que enviamos en apoyo a la policía nacional Díaz Morfa enfatizó que los operativos realizados por policías y militares exhiben resultados positivos para enfrentar la delincuencia tenemos aproximadamente 3.000 hombres que apoyan a la policía no solamente los patrullajes tú tienes que entender que hay muchos militares por ejemplo ahora están apoyando el censo apoyan todo lo que es al medio ambiente a la procuraduría general de la república pero en las plazas comerciales en los bancos en todo el país en las principales ciudades se mandan soldados de servicio en otro orden el alto militar garantizó el cumplimiento de las ejecutorias gubernamentales para la deportación de extranjeros ilegales ya se está ejecutando eso se está ampliando eso eso es una orden del presidente un deseo del presidente es una orden para las fuerzas armadas y ya eso se está ejecutando en coordinación y en apoyo a la dirección general de migración el ministro de defensa también dijo que la verja perimetral con Haití va acorde a lo previsto y que los próximos días concluirán con el pago a los dueños de terrenos cada rincón te espera con la sonrisa del sol con su ritmo y su sabor con historias verdaderas a cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera que quisque y es la más bella de orgullo voy a gritar aquí todos lo tenemos sacamos a disfrutar hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama dale pa' los rincones donde te espera un gran sol su cultura personajes leyendas y tradición agregados y hormigones sánchez ha estado contribuyendo al desarrollo de nuestra zona por 20 años ofreciendo materiales de primera calidad y excelente servicio para nuestros clientes nuestros agregados son procesados y lavados con agua adulta sin contaminación salina garantizando la calidad para evitar daños futuros a los vehículos de transporte y las estructuras de construcción donde se utilicen agregados y hormigones sánchez estamos ubicados en el kilómetro tres y medio carretera sánchez nahua para estas y otras informaciones comuníquese con nosotros a los teléfonos 809-399-3441 o 849-879-7496 agregados y hormigones sánchez comprometido con el desarrollo sostenible y el medio ambiente sánchez es un pueblo limpio con una alcaldía que trabaja día a día para que los municipios se sientan orgullosos de tener una ciudad alumbrada segura y señalizada una alcaldía cercana a las necesidades de la gente ordenamiento del tránsito mantenimiento de las áreas públicas construcción y mantenimiento de caminos rurales construcción y conservación de aceras contenes y caminos vecinales recuerda que sánchez es de todos no obstaculices el tránsito mantengamos la higiene no tires basura solo el trabajo engrandece inocencio de jesús calcaño chaván el alcalde de todos la república dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones por los dominicanos y dominicanas esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia de la integridad y del control es por eso que la contraloría general de la república dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos conoce más en www.contraloría.gov.do gobierno de la república dominicana el censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos cómo somos y qué nos hace únicos dónde vivimos quienes no cambiaríamos república dominicana por nada y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas sé parte participa del primer censo tecnológico de la república dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida sé parte participa del censo me hice al pueblo golpe bailarín mi sueño era tener mi escuela de baile para dar clases de habilidad y zumba cuando entró la pandemia los trabajos estaban difíciles trabajaba en una compañía de limpieza yo aprendí a lavar colchones pisos alfombras por la pandemia la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa mi casa era de madera tenía calcón cuando llovía se mojaba todo el limpie vino y me ayudaron a construir mi casa mi vida cambió cuando arreglaron mi casita porque no se moja en república dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas el hotel más antiguo de la ciudad tiene su historia el hotel restaurante chino los platos nacionales e internacionales usted lo consigue ahí pero también el confort para usted descansar en un buen fin de semana debe de visitar este lugar especial hotel restaurante chino en samaná decía chino 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. ¿Seguridad a la hora de hacer tus jugadas? Pues claro que sí, eso es lo que estoy buscando. Ven confiado, ven seguro, ven a Banca Eric. Una red de bancas diseminadas en toda la provincia. Bancas que garantizan tus pagos al instante. Números saliendo y pagando. Bancas Eric, somos parte de usted. Siga jugando donde la suerte está segura. Banca Eric, ah, y a la hora de hacer sus jugadas, les deseamos mucha suerte. Banca Eric, su banca. Bien, de vuelta con lo que hacemos, sabemos hacer mejor, comunicar. Miren, me agarraron fuera de base, ¿verdad que sí? Es que estamos tranquilos, ¿verdad que sí? Feliz, emocionado. Lo que está pasando es algo grande. Miren, la verdad es una cosa. Que la criminalidad, la alta tasa de criminalidad y de los antisociales se está ya observando, se está sintiendo de que las autoridades van a tener que actuar con más energía en contra de este flagelo de la delincuencia en todo el país. Y en el día de hoy fue ultimado, pues, el reconocido luchador de lucha libre, valga la redundancia, el bronco del Cibao en San Francisco de Macorís. Y la verdad es que estaba conversando con una amiga nuestra de una tienda acá en Samana que conocía a ese señor, ese joven deportista, reconocido deportista. Y la verdad es que es penoso lo que está pasando en el país. Y esto me ha llamado la atención y me puse a analizar y a buscar los datos para dar con un punto de antes y después. Siempre, cada vez, y voy a repetir esto, cada vez que quieren que salte del puesto un director de la policía y en este caso también, ahora, que están tras la cabeza de Chubasque, pues, me está hueliendo que esto es una conjura de algunos sectores que quieren que fracase el gobierno o que se haga, se produzca una percepción de que no se ha sabido manejar o enfrentar la política de seguridad nacional. Y da pena que sectores se presten para esta bajeza, para buscar confundir al pueblo y acusar al gobierno de Luis Sabina de que no sabe gobernar. Y no es más, es lo que siento. Es lo que siento que no es más que una conjura de sectores interesados que fracase este gobierno para ello venir a capitalizar y acusar al gobierno de que no saben gobernar. Y es un librito que conocemos, que lo mismo le hicieron a Hipólito Mejía que duró dos años gobernando. Y la suerte que tenemos un presidente que sabe lo que está haciendo y hacia dónde va. Y es por eso que la tasa de aceptación que tiene el presidente de la República no pueden tocarla y están buscando sectorizar los temas de seguridad. Miren, por ejemplo, esto no tiene punto de comparación. En Agua se suscitó un caso con el Censo Nacional y sectores de la fuerza del pueblo haciendo mitin de que se tenía que pagarle a lo que están censando que había que pagarle ahora y no se ha terminado el censo. Ahora, ¿en qué cabeza? El sentido común da, la lógica da que a dónde se ha visto que a usted lo contratan y usted firma un contrato que dice que al final, al final de su trabajo que se le va a pagar el dinero acordado en ese contrato que usted hace. Ahora, ¿qué hay ahí detrás? ¿Quién encabezaba? ¿Quién encabezaba esa marcha, esa protesta en Agua? ¿Quién encabezaba que querían que eso se extendiera en las diferentes provincias de la región? Oh, uno de la fuerza del pueblo. ¡Qué pena! ¡Qué pena que quieren que se sienta, que se vea como que ha sido un fracaso el censo! ¡Oigan esto! ¿A qué están apostando estas personas? Eso es una irresponsabilidad. Eso es algo que el gobierno va a tener que hacer una investigación y que le caiga todo el peso de la ley a estas personas que están tratando de balancear este trabajo que se está haciendo desde el gobierno con el censo nacional. Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque vamos a seguir investigando. Miren, lo que pasó, retornando al tema, lo que pasó en San Francisco de Macorís da pena que esto se le esté yendo de la mano a las autoridades. Ahora bien, se le puede ir de la mano cuando hay estrategia para hacer estos eventos negativos porque ese señor, según la información que nosotros manejamos, era una persona de principios. Eso hasta ahí lo tenemos porque esa persona que conocía a ese señor nos dijo que era un hombre de bien. Veamos la historia de lo que pasó con que desconocidos asesinaron, ultimaron a balazo al bronco del Cibao en San Francisco de Macorís. Adelante, señor director. Y el destacado luchador de la cuadra dura de Jack Veneno Starling Haque, es mejor conocido como el bronco del Cibao fue asesinado por desconocidos la mañana de este miércoles en momentos que se desmontaba del vehículo para ir a su gimnasio que está ubicado en la avenida Libertad del sector Espinola en San Francisco de Macorís. El cuerpo sin vida del destacado deportista presenta al menos cinco impactos de bala. Hasta el momento se desconocen las causas por la cual estas personas no identificadas a eso de las seis y diez de la mañana de hoy le cegaron la vida al bronco del Cibao. A través de videos de seguridad se observa el momento en que llegaba el bronco a su gimnasio y segundos después llegó una jipeta desde donde se desmontó un hombre que le realizó varios disparos. Están y Jaques perteneció a la cuadradura de Jack Veneno en la lucha libre internacional que marcó la historia en los años 80 y 90 en República Dominicana. Miren, la medida que Chubasque tomó para contrarrestar la delincuencia en Santo Domingo Este fue rechazada por diferentes sectores de la vida nacional o sí, porque trascendió en las redes sociales también y esa medida, todo la criticamos y fue sometido una acción de amparo ante los tribunales para contrarrestar pero fue esto hay cosas que uno no entiende ¿cómo puede ser posible? Miren ese asesinato desde a las seis de la mañana y le quieren echar la culpa al romo o sea, a los bares óyeme ¿qué tiene que hacer el gobierno? implementar arreciar más con la policía preventiva y el patrullaje es que duraron tres semanas haciendo eso y bajaron la guardia y ahí sube entonces la criminalidad porque hay una conjura y se están jugando ustedes no se duerman en los laureles que le tumban el gobierno o ustedes no recuerdan lo que le hicieron a Hipólito Mejía con el dólar ¿no recuerdan eso? fue Lionel Fernández fue Lionel Fernández que hizo y eso hay que ver cuidado con eso fue aplazado la acción de amparo contra la resolución de interior y policía ojalá la quiten porque eso es ilógico eso adelante señor director se trata de abusar de los derechos de la gente el aplazamiento de la audiencia se produjo a solicitud de los abogados de interior y policía para introducir un legajo de documentos así como preparar sus estrategias de defensa en favor de la medida nosotros decimos que llevaremos el presente proceso hasta las últimas consecuencias porque es la primera vez en la historia donde un ministro se abroga el derecho de encerrar a cientos de miles de ciudadanos conculcándole quitándole los derechos fundamentales al trabajo a la igualdad a la libre empresa a la libertad individual El presidente del colegio de abogados Miguel Zurín Hernández señaló que la disposición del ministerio es inconstitucional también criticó la ausencia de que más que se fecha estar citado a una semana de la implementación de la medida los empresarios de centros nocturnos cortan pérdidas millonarias y despido personal Con la reunión que tenemos mañana con el ministro podamos llegar rápido a una solución que sea beneficiosa para ambas partes porque es que cada fin de semana que nos golpea esta economía tan drástica que nos han dejado son pérdidas millonarias para cada uno de nosotros y las familias afectadas también que hoy en día no encuentran cómo llevar el sustento a sus casas La verdad lo que está haciendo el señor ministro es inaceptable nosotros como trabajadores y lo que llevamos la diversión al pueblo dominicano La Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos de la provincia Santo Domingo reiteró que queda suspendida la marcha porque mañana tendrán una respuesta positiva luego de reunirse con Jesús Vasquez Martínez Cada rincón te espera con la sonrisa del sol con su ritmo y su sabor con historias verdaderas a cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera que Quisqueya es la más bella de orgullo voy a gritar aquí todos lo tenemos salgamos a disfrutar hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama bien de vuelta a lo que sabemos hacer mejor comunicar yo quiero tratar este tema con mucho cuidado porque la verdad es que yo no entiendo cómo es que aquí le dan tanta prioridad y tanta importancia a las declaraciones de una persona que es un ciudadano común y corriente en Haití me refiero a el ex ministro de Haití Joseph que está hablando todo lo que le da la gana y acusando al presidente de tal o cual cosas la verdad es que aquí le dan demasiada importancia pero miren los legisladores dominicanos les respondieron sobre el cuestionamiento que hace esto con la que hace este con la política migratoria de la república dominicana con los extranjeros que quieren obligarnos a que lo dejen aquí porque usted pasó y que está aquí porque no se usted no tiene documento va a irse para su país nosotros somos libres y soberanos así es de toda potencia extranjera miren esta es la historia como le dijeron los legisladores a Joseph que coja ahí muchas gracias buenas noches los congresistas exhortaron al ex canciller haitiano a detener los insultos injerencistas y concentrarse en el problema haitiano en todos los países se deporta el ciudadano que está ilegal de instigador inaceptables verificaron los legisladores de distintos partidos las acusaciones del ex primer ministro interino haitiano Claudio Joseph quien volvió a criticar la política migratoria del gobierno dominicano los legisladores recordaron al ex diplomático que el país tiene pleno derecho de aplicar sus leyes respaldaron además las disposiciones del gobierno de incrementar las deportaciones de extranjeros ilegales del país sin importar su nacionalidad yo creo que aquí tiene demasiados problemas como para que el señor Joseph esté concentrado en las decisiones soberanas que tiene la república dominicana dentro del ámbito soberano el país decide a quien admite su territorio nosotros tenemos que proteger la soberanía nuestra tenemos que proteger nuestro país porque la principal amenaza que tenemos nosotros es precisamente la crisis que vive el pueblo alquilado otros sectores recordaron que es legítimo y de pleno derecho disposición gubernamental que establece una serie de medidas a través del decreto 668 guión 22 prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares en la propiedad privada recordaron que la república dominicana es un país soberano con libre facultad de aplicar sus normas miren cambiando de tema y la verdad es que me llama poderosamente la atención la verdad es que como es que cuando uno agarra y se pone a pensar cuando escucha a esos políticos que ahora porque están en la fuerza del pueblo creen que son redentores y que se le ha se le ha olvidado al pueblo dominicano lo que ellos hicieron en el PLD y un miembro de la fuerza del pueblo cree que el gobierno dominicano oigan esto debe de mejorar la política de seguridad se le olvida todo lo que ellos hicieron y dejaron de hacer todo lo que ellos hicieron en perjuicio de la economía del dominicano y lo que no hicieron para que esta vaina esté como esté pero vamos a escuchar a este coprófago adelante señor director en conferencia de prensa el titular de la secretaría de seguridad ciudadana de la fuerza del pueblo recordó que el expresidente leonel fernández ofreció al gobierno poner de servicio al país los técnicos experimentados de su organización claro los técnicos experimentados que defalcaron al gobierno de turno de leonel fernández y que le enseñó a danilo medina también ahí al séquito de danilo medina pero se le olvida que ellos fueron los oficiadores de césar el abusador se le olvida la zoom line se le olvida lo que feliz el gato hizo oficiado por leonel fernández su líder si no miren la preocupación que le dije anoche y le tengo el video lo preocupada que está la sociedad dominicana y los diferentes sectores y las autoridades dominicanas le están advirtiendo que se están olvidando de césar el abusador va a venir césar con el acuerdo que hizo con los Estados Unidos y va a recuperar toda su vaina mirenlo se lo tengo adelante señor director como que no ah pues se la tengo para mañana entonces no hay problema hemos llegado a la parte final de conclusiones news señores gracias por estar con nosotros y la verdad es que nos sentimos bien agradecidos de las atenciones que ustedes nos prestan todas las noches y esto lo hacemos con amor y cariño y respeto a cada uno de ustedes así que los saludos reiterados para mi amada allá en Santiago que Dios te bendiga gracias por darme tanto amor y tanto apoyo en estos momentos de tanta felicidad que estoy viviendo contigo que Dios te bendiga te tengo aquí bye bye que pasen buenas noches que pasen no 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 ¡Gracias! 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 ¡Santes! ¡Ven, te invito a conocer a Samaná! ¡Samaná, mi tierra!